Lo primero que voy a decir a toda la gente que me está tirando mi... El 99% de ustedes, si estuviese en mi lugar, ya estaría subiendo historias, llorando, diciendo cuánta violencia. No me da miedo que me amenacen de muerte porque 5 f*** me mandan la foto de la puerta de mi casa que sacaron de Google Maps. Esto no va dirigido a la gente de Racing. La gente de Racing me la rebanco, que vengan, que me tiren con de todo. Me sirve. Esto va dedicado a otro tipo de personas. Siempre que hacemos una colecta, atrás trae una polémica. Todas las colectas siempre te estapan una olla. Aunque no sea la intención principal de la colecta. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es para solucionar un problema que generó la ineficiencia de un grupo de personas que ni siquiera pueden admitir que fueron ineficientes. Entonces, cada vez que hago una colecta, salto un grupito de gente a darme, no saben por dónde agarrar. Yo no voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos si el 90% de ustedes son unos fracasados. Para mí se divide en cuatro esta ola de violencia. La gente que trabaja en medios y está ensobrada, o sea, recibe plata para hablar bien o mal de algo. La gente que trabaja en medios y habla igual que los ensobrados, pero ni siquiera reciben un sobre. O sea, para mí lo más p*** de todos. La gente que envidia y la gente que le caigo mal. La gente que trabaja en medios y está ensobrada, todos conocemos algunos casos que son muy obvios, otros que lo son un poco menos. Hay un montón, un medio que es digital, que se compone mayormente de streamers e influencers. Los conductores reciben un sueldo mensual, que es una fortuna, dos, tres, cuatro millones de pesos por mes, por un trabajo muy chiquito, de que hablen de pelotudeces y cada tanto hablen mal de esto o hablen bien de aquello. Los medios de comunicación repiten lo que dicen los ensobrados, pero ni siquiera reciben un sobre. El tercer grupo, los bancos, los envidiosos. Todos somos envidiosos, todos envidiamos gente. La envidia muestra la miseria que tenemos como humanos, pero nos sucede. Después del cuarto grupo, el que le pareces un pelotudo, nunca te bardea tanto. El que te bardea con mucho odio, generalmente se parece mucho a vos y cree que si él fuese vos, sería una mejor versión de vos. Estamos con maratea contra todos, pero no contra todos, sino contra todo aquel que cuestiona este 5% de la ganancia, de la recaudación que hasta acá llegó. Estamos todos calladitos, estamos todos tranquilos, pero nos dijo ensobrados. A todos aquellos que alguna vez cuestionamos. Es un tema para debatir. Yo felicito a Maratea porque él está capitalizando su verdad, la confianza que genera en el otro. Nadie logró lo que logra Maratea. Pero también es... ...debate. A ver, no seas polémico el 5%, yo insisto con lo que conté ayer, el 5% corresponde al fiduciario. Lo que es polémico es que cuando a él le preguntan en la conferencia de prensa, él no tenía esta misma respuesta. ¿Puede ser que no lo sabía? Pregunto. ¿Puede ser que no lo supiera? Sí, pero eso es lo que uno le critica. Cuando vos vas a una conferencia de prensa, a presentar semejante movida en el mundo del fútbol, que es un mundo dominado... O se va a ser especialistas, al contador, al abogado, que hablen de eso. Hay de cualquier manera, es cierto, algunas cosas que se están diciendo sobre Maratea y el fideicomiso que son insólitas para atacarlo. Por ejemplo, se está diciendo que por qué lo hizo en la provincia de Neuquén y no en la provincia de Buenos Aires, que es donde está radicado Independiente. Bueno, esto es muy fácil de explicarlo. Primero, el fideicomiso no es un fideicomiso del club. Si fuera un fideicomiso independiente, tendría que estar radicado en la provincia de Buenos Aires. Pero es un fideicomiso privado. ¿Y por qué no se paga en Neuquén? Porque hay un montón de impuestos que no se pagan. Bueno, le vamos a cuestionar eso, me parece bárbaro, si lo puede hacer. Él lo puede hacer. A ver, yo te soy sincero. Estamos aprendiendo todos de Maratea. Si lo cuestionan, harían lo mismo. Si vos podés inscribir algo en otra provincia de Argentina, en donde el impuesto a los sellos es bajísimo, y la impuesta de ingresos brutos es bajísimo, lo vas a hacer. El impuesto a los sellos en la provincia de Buenos Aires es 3%. En la provincia de Buenos Aires no llega al 0,5%. Bien, en pantalla tenemos estos puntos. Exactamente. No sé si cuestionable, es incuestionable esa es la palabra. Sí. Sí, no voy a dejar pasar a Santiago Maratea, te admiro un montón. Tengo amigas que sin ser del rojo donaron, no puedo creer al margen de eso. Pero acá nadie recibe sobres ni para hablar bien de alguien, ni para hablar mal de alguien. No voy a poder aclararlo, sobre todo porque tú eres una persona que tenés mucha confianza, que genera confianza en el otro. Te desmiento absolutamente, pero sí, somos un programa de televisión que informa.